Regresaron de sus préstamos muchos jugadores, pero solamente tres, en realidad son más, perdón, son cuatro. Los que regresaron y se quedaron activamente en el plantel de primera y de reserva. Nicolás del Priore, volvió de su préstamo en defensores de Belgrano y se quedó en la reserva. Y después Domingo Blanco, Lucas Villalba, que estuvo en el Docibi, y Lucas Albertengo. Hoy lo contábamos temprano a la mañana en infiernorrojo.com, Aldocibi es uno de los dos equipos interesados en Lucas Albertengo. Tuvimos la chance de charlar con el presidente y con el entrenador de Aldocibi, confirmaron este interés, esta búsqueda por Lucas Albertengo. Pero yo quiero decir, hasta que Independiente no traiga otro nueve, Lucas Albertengo no se va a ir, va a quedarse en el plantel, va a seguir entrenándose. Y bueno, tendrá la chance de mostrarle a BKC si está o no para volver a Independiente. Pero Albertengo es buscado, lo cual me parece bastante lógico porque hoy, la verdad que escasean los nueves en el fútbol argentino. Uno pensando para Independiente también busca, busca y no encuentra. Así que Lucas Albertengo podría ser alternativa para Aldocibi, pero en Independiente por ahora va a permanecer. Domingo Blanco va a ser tenido en cuenta, charlamos la semana pasada con él. Sí. ¿Lucas Villalba? Ahora te voy a contar algo, por qué en principio está siendo tenido en cuenta. Ok, ¿por qué? Contámelo, contámelo ahora que me interesa mucho. Gastón Silva todavía no volvió Independiente. Ajá. Gastón Silva perdió su pasaporte. O se lo robaron. Tuvo un problema con el pasaporte comunitario. Está en España, lo está tramitando, más allá de volver a conseguir el pasaporte comunitario, tenés que hacer la correcta registración en FIFA. Trámites que generalmente les encargan los representantes. Gastón Silva no tiene representante. Es su madre. Es su madre, pero aparte al ser un tema de pasaporte tiene que estar él presencialmente haciendo los trámites. Si no es mañana va a estar el jueves. Pero la idea es bajar el cupo de extranjeros y bajar los altos contratos. Y uno de los jugadores a tratar de ubicar en el mercado latinoamericano, o centroamericano, México, por ejemplo. En México me parece que no gusta mucho Gastón Silva por todo lo que pasó con... Claro, quedó mal parado. Sí. Es Gastón Silva. Y a eso viene atada otra cuestión. Hoy es 18 de junio. ¿Hace cuánto que venimos hablando de la renovación y extensión del contrato de Juan Manuel Sánchez Minho? Mucho. ¿Todavía no lo firmó? Hoy no tenés. Lo vendés a Silva. Lo tenés a Juan Manuel Sánchez Minho. No tenés suplente. Lucas Villalba viene de jugar. Sí, en todo el lado donde estuvo jugó. En Huracán jugó. En Atlético de Tucumán jugó. En Atlético de Tucumán jugó de volante. Sí, sí. Y siempre bastante bien considerado por el público y los cuerpos técnicos. Eso no quiere decir que vuelva independiente. O sí, a ver, está en el plantel y vos por lo que me decís, bueno, va a ser una alternativa siempre y cuando Gastón Silva o Juan Sánchez Minho sean en esta situación. Sí, pero sobre todo porque independiente tiene, por necesidad de bajar contratos, pero además por una necesidad lógica de conformación del plantel. Independiente se tiene que sacar de encima a un jugador extranjero porque si no, cuando empiece la Superliga, no solamente que no lo va a poder utilizar. Hay un jugador que se va a quedar parado seis meses. Claro. Porque hoy tiene ocho extranjeros, vos podés tener solamente siete. Dentro del plantel, solamente cinco pueden firmar la planilla en la previa a un partido. No, hoy tiene siete. Y Vakia. No, no, tiene siete con Vakia. Pero está bien, está bien. Pero le tenés que... Tiene siete, puede tener seis y cinco pueden firmar planilla, ese es el número. Tenés que sacarte de encima uno. Uno por lo menos. Porque si no, lo vas a tener parado. Ahora, bueno, esto lo tenemos que averiguar, tal vez no tenés el dato. Yo realmente no tengo, por eso te lo pregunto. ¿No se puede hacer, por ejemplo, para la Superliga, pongo a uno, para la Sudamericana pongo a otro? No. No, 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 porque el contrato, independientemente de que esté presentado y de que vos lo utilices para lo que es la Sudamericana, los contratos los tenés que hacer con registración en AFA. Mirá vos. La AFA es la que no te permite a través de Superliga, pero al fin de cuentas el órgano y la federación tuya es la AFA. Superliga es una empresa que vino y se hizo cargo y es la que organiza el torneo. Bueno, mañana puede ser la fita de asociados, qué sé yo. Estamos en eso. Sí, pero los contratos son los que están en AFA. Independiente tiene que bajar, porque aparte es una necesidad que lo dice el presidente, lo dice el vicepresidente, lo dice el secretario general, cada vez que pueden. Y porque hay algunos jugadores de los extranjeros que no han rendido y que si bien el técnico no lo dice abiertamente y los dirigentes no lo dicen abiertamente, en algún momento tenés que bajar esos contratos, porque son los más altos además. Muy bien. Bueno, a ver, es un tema que evidentemente preocupa en Independiente, pero ¿sabes qué? Considero que los dirigentes están esperando estos primeros 15 días que BKC se pidió para analizar a todo el plantel. Y a partir de ahí sí, Francisco Silva se terminará yendo o se terminará quedando. Lo mismo con Benavides. Verán qué pasa con Renzo Váquia, quien yo creo que se va a quedar porque Franco Vélez va a irse de Independiente, así que ahí tenés un arquero menos.